Hola, soy Denis Iván Roda Sanzueto, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Occidente y también coordinador del programa de posgrados de la misma. La Universidad de Occidente es la primera universidad que fue aprobada por el CEPS en tener la sede central en un departamento afuera de la ciudad capital del país. Es decir, la sede central se encuentra en el municipio de Quetzaltenango y en la actualidad tenemos seis sedes afuera de ella. Sedes dos en la capital, Escuintla, San Pedro, San Marcos, Retauleu, Huevo de Tenango y Mazatenango. A lo largo de estos tres años tenemos siete facultades ya funcionando, entre ellas Derecho, Ciencias Económicas, la Facultad de Pedagogía, Arquitectura, Diseño Gráfico, Ciencias Forenses y también la Facultad de Posgrados. Tenemos como ventaja el ser esta universidad que funciona con su sede central en Quetzaltenango y nuestra filosofía se basa en el emprendedurismo y también la filosofía de la libertad. Es decir, y para poner un ejemplo, nuestros alumnos en nuestras facultades, si desarrollan una empresa en el segundo año de sus estudios y en el cuarto año de sus estudios continúan con esa empresa exitosa y en crecimiento, pues nosotros les exoneramos un examen privado, el examen específicamente de empresarialidad y su plan de negocio se convierte en su trabajo de graduación, es decir, su tesis. Además tenemos otros incentivos para nuestros alumnos, tenemos una amplia relación con empresas ya sea locales y nacionales para poder hacer pasantías y somos la única universidad en todo Guatemala que ofrece ya programas en línea. Esto a través de la CUDEO Online, que es una alianza con una universidad en España, la Universidad Internacional de La Rioja, que nos provee toda la plataforma tecnológica y el día de hoy nosotros estamos dando seis carreras vía internet o de una forma virtual. Esperamos que en estos años, que ya llevamos tres años de desarrollo, pues empecemos a dar resultados a la sociedad y a los alumnos, tanto desde el ámbito de la generación de empresas como desde el ámbito de la libertad, la vida y la propiedad, que son los derechos fundamentales del ser humano y estamos muy enfocados en desarrollar profesionales con un alto nivel académico y sobre todo que sean profesionales que tengan una conexión directa con la demanda empresarial.